Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy lunes a las ocho de la noche en nuestro programa Adicciones. El día de hoy vamos a a a dar seguimiento a las personas que nos han llamado, que nos han mandado sus sus correos a a a la dirección electrónica y que nos han pedido un tema bastante interesante, de mucha actualidad, y que en nuestro país se da mucho, que son los problemas de la bulimia, de las anorexia, y de comedores compulsivos. El día de hoy tenemos dos invitadas que vienen de comedores compulsivos anónimos Intergrupal México, que aquí nos acompañan, como escucharon, son anónimos, entonces vamos a decir sus nombres, están volteados de la espalda, para que no den su identidad, por tradición de la protegrupación. Es un programa bastante interesante y tenemos a nuestros invitados de siempre, licenciada, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Licenciada Edith Guzmán, y el licenciado Bruno, nuestro psicólogo de cabecera, y nuestras amigas que nos están haciendo el honor de asistir con nosotros, que vienen de comedores compulsivos anónimos, Intergrupal México. Bien, pues, ¿qué nos puede decir el psicólogo sobre este problema de los desórdenes alimenticios y concretamente de los comedores compulsivos? Ok, están dentro de los, como le dice, trastornos alimenticios. Voy a empezar como por las características de la anorexia, que médicamente se dice, bueno, lo especifican como una baja ingesta de nivel calórico en el cuerpo, superior al que este cuerpo, el de cada quien necesita. Es decir, es una forma de dejar de comer. Prácticamente hay quienes, desde el psicoanálisis, esta postura es de, no es que no quieran comer, si no quieren comer nada. Como, por ejemplo, cuando un niño llora, lo primero que se hace es le dan la mamila, aunque esté vacía, el punto es que, y entonces ahí hay un nada que está saciando, digamos. Sustituyendo al alimento y tiene la sensación de saciedad. Sí, y hay un vacío incluso que posteriormente se convierte en un vacío emocional. A diferencia de la bulimia, si hay una ingesta mayor calórica, pero va acompañada de reacciones como el vómito o se recurre a laxantes o algunas pastillas para para elgazar. Partiendo de lo que es la bulimia, los comedores compulsivos también tienen atracones, pero no recurren a a esta a esta forma de de deshacerse de lo que de lo que una vez está dentro de su cuerpo, o el vómito, como lo dice. Perfecto. Bien, ¿cuáles son las características, licenciada, de las personas que tienen desórdenes alimenticios y concretamente los comedores compulsivos? Bueno, básicamente hoy, como nos toca hablar de este tema de comedores compulsivos, porque en verdad es muy muy largo el tema para tratar los tres, ¿no? Este sí me gustaría hablar más bien de los síntomas de los comedores compulsivos. Este ya nuestras compañeras nos harán el favor también bajo su experiencia de comentarnos también las características, pero me gustaría antes hablar de los síntomas que son comer en forma excesiva, aunque no tengan hambre, comer frecuentemente de manera compulsiva e incontrolada, el uso y abuso repetido de dietas, problemas de sobrepeso u obesidad, perdón, poca estabilidad emocional, o sea, responden de manera inadecuada a situaciones de estrés, presentan muchos conflictos emocionales, sentimientos depresivos, de vergüenza, de culpabilidad y enojo contra sí mismos, aislamiento social, en el cual pues intentan calmarse con la comida, baja autoestima, perfeccionismo y bueno, son personas que son muy exigentes, tienen tendencia a la impulsividad, a la impulsividad, perdón, este, por perder el control, este, tendiente a estos impulsos, utilizan el alimento como una forma de calmar las situaciones que les son difíciles de sobrellevar, evidentemente están permeadas pues de mucha tristeza, sentimientos de vacío, de depresiones recurrentes, hay ansiedad, nerviosismo, intranquilidad en las personas, existe también el miedo y la inseguridad personal sobre la imagen corporal, ¿no? La, la distorsión de la percepción de la imagen corporal, ¿no? Y bueno, también otro de los síntomas es que las personas, este, comedoras compulsivas, bueno, presentan también muchos episodios de insomnio e irritabilidad, perdón. Irritabilidad. Sí. Bien, pues son unas características, pero vamos a preguntar lo que es la experiencia de personas que pertenece a esta agrupación y que ellas obviamente nos van a platicar parte de su historial, parte de su caso, y cómo le están haciendo, más que nada, cómo están ellas tratando de salir de esta problemática, porque si bien es cierto ahorita con las características que nos acaba de señalar la licenciada Guzmán, vemos muchas características también de otras adicciones como alcoholismo, como de la adicción y todo, que es, va a sonar la canción, soledad, angustia y desesperación, ¿verdad? Entonces, este, vemos que también es una, es una adicción, que es un problema emocional, que son personas que tienen problemas emocionales y eso lo sustituyen a través de la ingesta alimenticia descontrolada, y después vienen los sentimientos de culpa, vamos a hablar simbólicamente o hacer mención también de la cruda, que moral y física, que del alcoholismo, ¿no? El sentimiento de culpa, ya comida y demás. Por eso le voy a dar el uso de la palabra a la señorita número uno, ya repito, no digo nombres, por eso anonimato, para que nos diga sobre su experiencia, que, cómo era, qué está, cómo llega a esta agrupación, y qué está haciendo el día de hoy, qué logros ha tenido, y qué es lo que pretende a futuro. Bueno, buenas noches, yo, este, efectivamente soy un miembro más de comedores compulsivos, y bueno, yo, esta parte de comer cuando no tenía hambre, a mí me pasaba siempre, en todo momento, sobre todo en esos momentos en los cuales yo estaba sola. Desde muy pequeña, este, mis padres trabajaban, y yo pasaba largos tiempos con mis hermanos, a veces sola, y yo recuerdo haber comido mis alimentos, y buscar precisamente lo que contenía azúcar, todo tipo de alimentos, este, yo recuerdo haber, este, utilizado en ese tiempo los, el chocolate Ibarra por caja. Bueno, de esa época, los chocolates, de diferentes, bueno, pero de esa época, este, yo me los terminaba la caja. No, no había límites de pequeña, terminando con dolores, la cuestión de frío caliente no lo podía yo, este, medir, yo me quemé al tomar un consomé recién servido por la por la persona que, este, nos vendía el consomé con la barbacoa, y quemarme. O sea, era, era una confusión de ir desatando la comida. O sea, que no tenía el tiempo ni siquiera de esperar que se enfriara un poquito, sino era la confusión de que ya quiero comer. Sí. No importa quemarme. Y cómo, cómo explicarlo, usted sentía soledad, sentía que a través de, de, de la comida se sentía mejor, o, o, usted habla que desde, desde niña ya tenía esa problemática. ¿Cómo se dio cuenta? ¿O por qué acudía al alimento para sentirse mejor? Yo de muy pequeña lo que sentía era unos sentimientos confusos. Yo, por un lado, me sentía contenta cuando comía, me sentía tranquila cuando estaba consumiendo la comida. Para mí la comida era todo. Yo no lo entendía de pequeña. Yo lo único que entendía es que tenía que tener algo en ese momento en la boca para tranquilizar esos sentimientos de miedo, de soledad, de temor. O sea, que usted sentía una serie de síntomas que ya mencionó la licenciada, como temor, angustia, desesperación, soledad, inconformidad con la vida, mil cosas, que a través de estar comiendo, sentía como que se tranquilizaba. Así fue. ¿Y desde qué edad empezó a, a darse cuenta de esto? Pues yo, yo me di cuenta desde que estaba en el kinder. A mí me daban paquetitos de galletitas y yo recuerdo que, este, lo hacía polvito y me lo comía. Y recurría así al yeso de la pared para estar sacando el polvito y comérmelo. Las gomitas, las mordía. O sea, muchas, muchas cosas que yo veía que otros niños no hacían, yo lo hacía. Bien. ¿Qué nos dice de esto en nuestro psicólogo? De inmediato se me viene a la memoria un comercial de una sopa. Para andar a dar otro comercial, no diré el nombre. No hay problema, diga la sopa, digo, diga la marca. Que empieza con M, termina con Chan. Mauruchan. Y la meten al horno. Ah, hubo, hubo una temporada en el cual se acaban estos comerciales y de repente habían unas personas hablando mucho que no eran, no las podían parar, pero en específico había uno de un joven que estaba con unos audífonos y estaba canta y canta, el tipo se ve muy, muy contento. Pero de repente hay alguien que está a su lado y se para y le da, le da la sopa para, para que se calle. Esto tiene como trascendencia o encuentro un enlace con lo que nos está comentando nuestra, nuestra invitada, porque hay una de niños, y retomando incluso el ejemplo de la mamila que daba hace un rato, un niño llora, un niño está sonriendo, un niño está gritando, quizás. Muy inquieto. Muy inquieto, pero no se decodifica lo que este niño quiere decir. Es decir, puede estar gritando, pero de alegría, o puede estar gritando porque ya se ensució el pañal. De frustración. De cualquier cosa, pero el punto es que no se entiende eso, no está decodificado. Y lo que muestra este comercial es que, tan es así, que no se ubica que este joven está alegre, más no que quiere comer, es decir, no quiere comer, quiere estar alegre, pero el punto es que le dan. O sea, los padres cualquier manifestación del niño, en lugar de averiguar cuál es el motivo que está causando esa reacción en el niño, agarran y le meten la mamila. Y sí, o la sopa. Y entonces en su cerebro, en su pensamiento, en su mente dice, ah, este, hago berrinche, me dan mamila, hago berrinche, me dan mamila, ni siquiera se dan cuenta, si es frío, si es por euforia, si es porque quiere, está incómodo, ya se hizo pipí en el pañal, no, llegan y le meten la mamila y él lo asocia y entonces siente alguna necesidad, manifiesta algo y busca la comida. Sí, y el punto es que eso inicia desde una temprana edad y se va repitiendo, nuestra invitada dice que de a los cuatro años y posteriormente se repite en la adolescencia, es decir, es como el patrón que se sigue, es como el origen. Pues qué bueno, para que vean nuestras mamás, papás, que nos escuchan, que nos ven, que tienen que ver cuál es lo que está motivando el llanto, o lo que está llamando al bebé, no únicamente le metan la mamila, porque si no va a ser que su cerebro diga, este, me siento mal, me dan alimento, me siento mal, me dan alimento, y cuando llega a una edad de que va desarrollando, pues se siente algún malestar, pide alimento, algo así que hizo. Sí, incluso en cuando está contento, ¿no? Ajá, claro. Estoy contento, estoy cantando, me dan la mamila. Sí, claro. Entonces ya todo lo voy enfocando y llega una edad en que cualquier situación lo arreglo con con alimento. Y es que de manera cultural también nos educan así, no solamente en los comerciales, hay otro comercial haciendo alusión a lo que dice Aarón, también cuando ponen estas escenas de convivencia en familia, siempre están comiendo, ¿no? O sea, siempre es la comida ante una convivencia familiar y siempre con el refresco en medio para que eso genere la convivencia, ¿no? O sea, es esa tentación de productos tóxicos en los que son azúcares, son harinas, son cosas que nosotros si traemos ya una mente adictiva, pues evidentemente vamos a agarrar una simpatía por ellos y los vamos a sentir como esa convivencia, hacemos las comilonas, ¿no? Este, y nos vamos creando esa sensación en la mente de que cuando yo tengo angustia o me siento triste o ¿no? O sea, a mí en mi caso, por ejemplo, me ha pasado, me siento triste y yo quiero un chocolate, ¿no? Digo, ay, voy a ir por un chocolate porque me gusta o me sucede algo bonito y digo, ay, me voy a premiar y me voy a comprar algo que me gusta y por lo regular siempre es comida. Entonces, es como muy asociado también a la cultura de que la comida es algo que nos va a tranquilizar, ¿no? Entonces, eso también es muy de la sociedad, ¿no? El que se va a ayudar, bienestar. Bien, pues yo quisiera preguntarle a nuestra segunda invitada, que nos cuente un poquito cómo empezó, qué está haciendo en la agrupación y cómo ha evolucionado, cómo ha detenido su enfermedad, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, buenas noches, ¿sí se oye? Este, yo soy un miembro de comedores compulsivos y ahorita que escuchaba, nosotros decimos que esta enfermedad, porque nosotros le llamamos un trastorno, que es una enfermedad, que es una obsesión aunada a una compulsión física, obsesión se entiende por una idea fija, atormentadora en la mente que me hace desear el alimento y compulsión que cuando yo decido comerlo ya no puedo decidir cuándo parar. En mi caso, yo de niña no era, no tenía sobrepeso, sin embargo, y era remilgosa para la comida, sin embargo, este, ya llegando a la agrupación hace unos años me empiezo a dar, me hacen ver desde cuándo yo empezó esta problemática del comer compulsivo y yo me doy cuenta que a pesar de que yo sentía que no comía mucho o que yo no tenía un sobrepeso, yo buscaba la comida como un refugio e incluso, este, yo si me prohibían agarrar una comida porque en mi casa tenían medido, o sea, hacían verduras, hacían postres, cosas y a mí me la medían, me decían que comiera menos, ¿no? Entonces, yo en la noche me paraba e iba a buscar, a cortarle un poquito más, escondidas, agarrar la comida, porque yo sentía que me daban muy poquito, o sea, que a mí me faltaba más, este, y además de que sentía como esa carencia económica y entonces cuando yo ya tuve dinero o ya tuve la posibilidad de tener más economía, pues ya era buscar y comprarme ese alimento, sin embargo, yo no sentía que era un problema como tal porque, el comer, porque no tenía un sobrepeso, el problema fue cuando mi cuerpo, yo creo, cambia porque nosotros decimos que las personas que tienen una enfermedad de este tipo no necesariamente tienen que tener un sobrepeso, pueden tener, este, comer mucho, mucho y buscar y no estar gordos, ¿no? Sin embargo, yo así era, o sea, yo sí comía y buscaba los alimentos y en específico algunos, pero ya llegó un momento en que yo, este, sí empecé a subir de peso, cuando tengo a mi primera hija que era yo muy joven, ahí es donde yo creo que cambió mi metabolismo y ahí empecé a subir de peso y entonces empecé a buscar esos remedios para bajar de peso, porque yo decía, pues porque, este, si yo como igual que antes, ¿por qué estoy más gorda, no? Si yo como y por qué estoy subiendo de peso y no me entendía y empecé a hacer todo lo que, bueno, muchas cosas, muchísimas cosas para poder bajar de peso y ciertamente sí encontraba un resultado y en una dieta y probé, bueno, infinidad de productos y me faltaron yo creo que muchos más, pero sí tenía un resultado, pero era a corto plazo, yo no entendía por qué, si había personas que hacían una dieta, pues se mantenían en un peso y yo no, yo siempre volvía a repetir y repetir estos comportamientos, entonces nosotros nos damos cuenta en nuestra literatura y está basada en experiencia propia de las mismas personas, que nosotros tenemos una tendencia más que otras personas a lo mejor, a lo mejor ya la tenemos desde que nacemos, otras personas se les desarrolla en alguna etapa de su vida, pero se recurre a los alimentos cuando yo me siento triste, enojada, feliz, preocupada, asustada y yo incluso lo vi porque les decía yo cuando escribí esa escritura que nosotros decimos inventario del primer paso, donde hablamos de ese historial de la comida, yo me di cuenta que por ejemplo manejando en el auto, comprar un chocolate, que ahorita que hablaban de marcas, bueno un chocolate y era una barra grande, o sea era de bastante tamaño y el sentir la ansiedad de ir en el auto con el tráfico, tener las ganas de empezármelo a llevar a la boca y cuando me di cuenta ya no tenía nada de chocolate, es ese nosotros como vemos que ni siquiera nos fijamos como nos llevamos la comida así, nada más así por llevárnosla, por la ansiedad, por la emoción, por lo que yo estoy viviendo y por lo que estoy sintiendo en ese momento, ya cuando yo llego a la agrupación pues si ya empiezo a escribirlo y a darme cuenta que es verdad, de momento yo no lo entendía porque yo como les digo visité hasta lugares dietéticas y no sé qué y me decían pues que pagues la metabolización para que ya no subas y eso y yo decía no, pero es que yo seguramente tenía que haberlo pagado para que ya no subiera, pero de verdad que si empiezo a ver ese historial pues yo veo de que desde niña y esos comportamientos durante muchos años se van repitiendo, conforme lo que yo voy viviendo, lo que yo voy sintiendo y ahorita decían de ese sentimiento de culpa, yo este, al no tener esa, al sentir esa frustración de no tener el resultado que yo esperaba, pues inmediatamente era pues la frustración repite los comportamientos con la comida, entonces volvía a comer y volvía a sentirme muy mal y a sentirme muy mal y ahorita dicen este es un programa de adicción, nosotros, yo por ejemplo en mi caso yo sí puedo ver cómo soy adicta a ciertas sustancias de alimentos, que me desatan otro, el deseo de otros alimentos, sí la compulsión, o sea, pero decimos que es una obsesión de, aún nada en la mente donde yo quiero, 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 pero cuando ya lo pruebo ya es incontenible porque yo ya quiero más, más, más y ya ahorita decía no, pasar de lo caliente a lo frío, de lo salado a lo dulce, de lo revuelto, lo agridulce, lo que sea, pero sí tengo y siento tendencia a ciertos alimentos y yo hasta decía, pero por qué yo no a las verduras, no, o sea, son más sanas, por qué no me dan ganas de comer, pues esos azúcares, esas harinas me generan una, en el cuerpo una reacción que yo quiero, quiero, quiero más, entonces puedo empezar con una cosa y termino con lo que ni me gusta, porque ese es el problema de mi enfermedad, yo empiezo con algo que me gusta mucho, pero como ya no tengo de eso, pues a lo mejor busco algo más y ya no tengo a lo mejor ni dinero, ni lo tengo en la casa, ni tengo nada, pero lo, pues yo lo busco y busco y termino comiéndome otras cosas, entonces eso me fue dando, me fui dando cuenta ya dentro de la agrupación de todos estos comportamientos, yo llego porque tenía un problema de peso y que ya no podía, yo ya no quería hacer dieta, yo ya quería aceptarme gorda, tengo un problema de salud crónico en la espalda, ciática, lumbalgia y así varias cosas y los dolores ya no me dejaban, entonces yo llego específicamente por un problema de sobrepeso, de obesidad, obesidad pero un exceso de 35 kilos arriba de mi peso, pero ya dentro de la agrupación empiezo a ver todo este historial y empiezo a darme cuenta de todos estos comportamientos con la comida, que yo no entendía y yo decía pues si la gente normal, o sea, porque los otros sí pueden estar, bajar de peso y mantenerse, porque yo no a pesar de que otras personas sí lo puedan tener o lo puedan mantener. Bien, sobre esto que nos comenta el licenciado, la compulsión decía la señorita, es una compulsión y es una obsesión, yo quiero, a ver, es como el alcohólico que se toma una copa y dice bueno, qué daño me va a hacer una copa, pero ya no puede parar, algo similar, dice bueno, pues nada más va a ser un pedacito de chocolate y después hasta lo que no le gusta, dice la señorita, no, vamos a entrar a lo que haya y si no vamos con el vecino, oye vecino, no tendrás un panito, porque fíjate, y vamos con el vecino, no, digo, me estoy imaginando. Bueno, hasta el mismo dicho lo dice, ¿no? Las penas con pan son menos, ¿no? O sea, es cultural también mucho, ¿no? Sí. Pues no sé, pero hablando de consomé de barbacoa y a mí ya se me antojó a ser que saliendo del programa voy a comer un consomé. ¿Qué nos dice sobre eso, licenciada? Pues la verdad es que es una enfermedad que es complicada en el sentido de que en otras adicciones como el alcoholismo, la drogadicción o cualquier otra enfermedad, pues al alcohólico le dicen tapa la botella, no puedes tomar más, eres alérgico al alcohol y ya es un problema en donde la persona que quiere rehabilitarse y empezar a trabajar con él sabe que eso no lo puede hacer. Para un comedor compulsivo es complicado porque, bueno, el comer es necesario, entonces de alguna manera esa problemática es, sí sé que debo de comer ciertas cosas, aprender que son las que me detonan esta compulsión de ya no poder parar, pero en el inter que yo lo aprendo, bueno, hay mucha destrucción de sí mismo, ¿por qué? Porque es una enfermedad que está muy muy permeada de una baja autoestima, de la poca aceptación, hay muchas historias en las que la gente no ha sido aceptada, ha sido criticada, ha sido buleada, ¿no? Este, desde que son pequeños en la misma familia, muchas veces los mensajes de estás muy gordo, de, ¿no? Este, o sea, de ya no te voy a dar más, todos estos mensajes creo que van creando toda esta, esta problemática en la persona, ¿no? De, de esa represión de lo que nosotros hemos hablado en los programas anteriores, tanto de autoestima, como el no reprimir, ¿no? Este, la frustración, la culpa, la vergüenza, lo que todo existe en las otras adicciones, bueno, en los comendores compulsivos, no es un factor que también existe, pero que es muy complicado porque al final del día, por lo menos tres comidas nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, saber, llegar al entendimiento de qué es lo que me detona, qué tipo de alimentos me detonan, ya sean los azúcares, o las harinas, está complicado, ¿no? ¿A qué realmente soy adicto dentro de la comida, no? Porque muchas de las veces, bueno, pues, la comida se toma como un refugio, ¿no? Como un aliciente, como ya lo estábamos diciendo, o como un escape. Entonces, de alguna manera, pues, bueno, muchas de las veces, cuando ya se sabe que se tiene un problema, después empiezan con una adicción al agua. A mí me ha tocado conocer a personas que han tenido desórdenes alimenticios y después, al no encontrar una solución, no saber hacia dónde ir o a dónde acudir, dicen, no, no como, pero tomo mucha agua. Entonces, empiezan a tomar tanta agua en tal exceso que también les genera un daño. ¿Por qué? Porque evidentemente no dejan que el cuerpo tome los nutrientes del alimento y eso también les genera muchos daños, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Claro, aquí me gustó mucho un punto que tocó que no había pensado, que sí es muy importante. Llega, tapa su botella y no tiene problema, pero una persona que tiene un problema alimenticio no puede dejar de comer porque se muere. Entonces, ahí sí tienen un problema doble. Una persona con otro tipo de adicción, no sé, pastillas, alcohol, pues nada más no toma eso, pero puede seguir viviendo tranquilamente, nada más no tomando esto, pero no podemos dejar de comer. Sí, es demasiada la tentación al decir, sé que tengo que comer o al ir a una reunión y sobre todo en una cultura como la nuestra, en donde te dicen, prueba esto y ahí les va un tip a todos porque eso lo hago yo muy continuamente. Yo soy muy malindrosa para la comida. Entonces, la cultura y a mí como me educaron, siempre me dijeron, no puedes negarte a nada porque eso es de mala educación, ¿no? Entonces, yo lo que me inventé fue decir que soy alérgica, ¿no? Entonces, cuando me invitan algo y no me gusta, me dicen, no, muchas gracias, soy alérgica, porque dentro de nuestra cultura, si yo digo, no, es que no me gusta, perdón, no, pruébalo, es que en verdad, lo que yo hice y como yo lo preparé, no lo has probado. Entonces, uno se ve forzado. Ahora, una persona que tenga problemas alimenticios es doblemente carga, ¿no? El poderle decir a la gente, es que eso para mí es un riesgo, eso para mí es veneno, es mi alergia, no puedo comerlo porque todavía no hay un entendimiento de que la comida nos puede generar un problema o que la persona que tenemos enfrente ya tiene una conciencia de saber que es un problema y que no es por mala educación, sino porque está cuidando una sobriedad. Claro. Nos trajo un rotafolio, ¿verdad? Podríamos, podríamos pasarlo en la cámara, lo voy pasando y usted nos lo va explicando. Sí, bueno, ese más o menos es lo que acabo yo de decir, que, bueno, la Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es una enfermedad, es una epidemia y un problema de salud pública y realmente aquí en México es una de las situaciones problemáticas más porque ha aumentado ya ahora en los niños, está increíble y mucho tiene que ver lo que decía Edith, que la mamá, o sea, a lo mejor ahora ya las mamás nos cuidamos, estamos bien delgadas o así y en cambio al niño es el que le queremos dar todo, cómetelo, porque comemos a través de los otros, o sea, yo a lo mejor ya no me como una cosa y quiero dársela a la otra. Y dice que nos afecta en tres niveles, que es el físico, el emocional y el mental, en el físico pues nosotros como nos vemos en el sobrepeso, en los problemas de salud que nos genera esta enfermedad, porque nos genera muchos, muchos problemas, tanto cardiovasculares, de las várices, diabetes, hipertensión, todo esto, emocional porque tiene que ver con las emociones como nosotros comemos y como depende de la emoción buscamos el alimento y mental porque es la obsesión, esa idea tanto en dejar de comer o como en buscar la comida, porque no nada más, yo por ejemplo quería dejar de comer, o sea, mi mente era de yo quiero bajar, yo quiero dejar, pero no podía y no entendía por qué me pasaba y bueno, eso es lo de la obsesión mental, bueno, esa también es la que de aquí en México, que estamos en los primeros lugares de obesidad infantil y en adultos y bueno, también se manifiesta en lo que decían al principio, no la bulimia y la anorexia, que es la bulimia, ya lo mencionaban, es no nada más vomitar, sino buscar deshacerme de lo que como de muchas maneras, no puede ser usar fajas, masticar la comida y escupirla, laxantes, ahora ya hay muchísimas cosas que hasta promueven para hacerlo y la anorexia, pues lo que decían, dejar de comer y que esa persona que se ve en el espejo se siente gorda, se ve gorda y puede estar súper, súper delgada y no, entonces eso no lo permite comer. Al revés. Sí, y bueno, las otras ya son lo que nosotros le llamamos que son características, estas son algunas de las que tenemos, incluso esas ya las habían mencionado algunas, este de cómo come cuando no tiene hambre, tener sentimientos de culpa y remordimientos después de comer en exceso, dedicar demasiado tiempo de atención a la comida, esto es una, o sea, mucho de lo que nosotros escuchamos en la agrupación de los compañeros y en nosotros es que estamos, todavía ni terminamos de comer y ya estamos pensando que vamos a cenar o que vamos, ahorita decían, no, ya vamos a comprar, ya me abrieron el apetito, ya vamos a ir a comprar y estar con esa idea del alimento, este, o el que no me voy a comer, porque también les digo, o sea, es esa idea de la mente de no, eso no, eso no, pero estoy sufriendo, no, de que no me lo voy a comer, o ver a los otros comerlo y sentirme muy mal porque yo no lo puedo comer, este, planear con anticipación las parrandas secretas, lo que decía mi compañera, no, o sea, sola puedo comerme lo que sea, no, y me junto, mis cosas, me compraba, yo me acuerdo que me compraba, este, determinado alimento, nosotros tratamos de no decir los alimentos para no generar el antojo, pero bueno, cada quien determinado alimento, este, yo me lo compraba y decía que era para mis hijas, para mi otra hija, para mi otra hija y para mi esposo y uno, uno, dos y para el ratito y todos me los comía yo, o sea, mis hijas no comían más que una, una porción, entonces, y luego me molestaba si me preguntaban por qué, si ya no había alguna cosa que compraban en la casa, no, no sé si mi compañera quería compartir, alguna de las que siguen. A ver, la lámina que sigue, que es tan amable. Sí, bueno, se come con mesura delante de otros y luego se compensa por ello cuando está solo, o sea, yo, yo hacía un desayuno normal y llegando a la oficina volví a hacer otro desayuno y antes de empezar la comida, yo ya iba, ya me la había comido, dice, este peso está afectando la manera de vivir, sí, sí, porque ya empiezo a a tener presión alta, empiezo a a tener problemas con mi mi circulación, me quedo dormida, a veces, este, siento que me falta el aire, ha tratado de hacer dieta por una semana o más sin haber logrado su meta, pues sí, como se ha mencionado, o sea, acudí a muchos médicos, acudí a muchos lugares, logrando bajar, este, y volver a subir lo que había bajado y y un poco más. Siente ansias por comer a una defini, a una hora definida, aparte de la hora de las comidas, pues yo era todo el día, todo el día, teníamos. Come para escapar de sus preocupaciones o sus problemas, sí, todo el tiempo estaba yo evadiendo la felicidad, la tristeza con la comida. Alguna vez ha tratado su médico por exceso de peso, muchas. Su obsesión por la comida la hace infeliz o a otros, sí, porque me decían, ya no comas mami, ya no, este, te vas a enfermar y yo no podía. Bueno, la experiencia de la mina ya habla de lo que nosotros realmente como programa hacemos nosotros, que bueno, no sé si ahorita escuchaba, nosotros lo trabajamos, que es el mismo programa de los alcohólicos anónimos, solo que cambiamos el alcohol por la comida y el alcohólico por comedor compulsivo y este programa se basa en 12 pasos, que en este caso están divididos en cinco puntos básicos de recuperación, que es el primero es admisión de la enfermedad, que nosotros nos hemos dado cuenta que no es tan fácil para nosotros aceptar que tenemos un problema, yo en mi caso tardé mucho tiempo para aceptar, a mí sí me pasaron el mensaje un tiempo antes, de unos tres años antes de llegar a la agrupación, pero yo todavía tenía la idea de que una dieta más me podía ayudar y que además que dejando de comer, yo ya había probado de todo, o sea, muchas cosas les digo, me faltó, compré libros de calorías, visité nutriólogos y no porque no funcione el nutriólogo, sino porque mi enfermedad yo no me daba cuenta de que estaba viviendo este trastorno y no lo aceptaba, quería las cosas fáciles, o sea, yo pensaba que fácil iba a dejar de comer y ya, o a lo mejor seguí comiendo y no engordar, también es una de las cosas, entonces no era tan fácil aceptar la enfermedad, sin embargo pues ya los problemas de salud me generaron mucho, los medicamentos que me mandaban para bajar de peso, digo perdón, para los dolores que yo traía, pues no me quitaban el dolor, entonces iba al doctor y me decían que bajara de peso y yo decía, pero si yo quiero aceptarme gorda, o sea, ya sí quiero ser feliz y no entendía, el segundo punto es análisis de la personalidad de catarsis, cuando yo llego a la agrupación les digo, empiezo a hacer este inventario moral de mí misma, empiezo a darme cuenta por qué como, a qué horas como, cuándo me da, se me antoja, qué cosas o sea, si como, a qué estoy propensa, ahorita decían de la alergia, la verdad es que sí es verdad que es una alergia en mí, o sea, sí me generan ciertos alimentos esa reacción que hasta en algún momento puedo llegar hasta sentir esa cruda, o esa cruda que se siente al comer en exceso y después ya no sabe ni de mí, sí lo llegué a sentir y querer seguir comiendo, entonces todo eso lo puedo escribir y me doy cuenta que yo daño, me daño a mí primero y daño a los que me rodean con esta actitud, porque yo descuido, o sea, yo empecé a descuidar a totalmente mi persona y a mi familia, mis actividades, mi casa, todo, pero al escribir esto me doy cuenta de esto y en el tercer punto es reajuste de relaciones interpersonales, que tiene mucho que ver con lo que yo empiezo ya a querer reparar el daño, empiezo a tener actividades que antes yo no tenía, porque yo me encerraba, bajaba, o sea, yo quería yo no salir, o sea, yo decía pues ya sí, quiero estar en mi casa y que nadie me vea, no querer ni ir a la escuela, a ningún lado con mis hijas, ni a ningún lado, entonces ya cuando empiezo, me doy cuenta de este daño, empiezo a hacer actividades, empezando pues por ir a mi grupo, después ya, ahora ya tengo un trabajo, empiezo a ser más productiva, empiezo a tener una mejor relación con mi familia y con los que están ahí. El cuarto punto es dependencia de un poder superior o factor X, esto a mí me dijeron que cuando yo llegué ahí que podía hacer algo que yo ya no podía estar haciendo, o sea, que en conjunto nosotros podíamos lograr lo que yo ya no estaba haciendo con las dietas y con muchas cosas y que no nada más tenía que ver con mi forma de comer, sino con todos mis comportamientos y esto le llamamos nosotros un poder superior, que nosotros no decimos que esto es religioso, pero que hay una fuerza más grande que yo que puede hacer lo que yo sola no estoy haciendo. Y el quinto punto es trabajar con otros, que pues en este caso es lo que estamos haciendo nosotros, pasar el mensaje para quien lo pueda necesitar, porque no nos podemos quedar con lo que nosotros se nos ha dado. Yo he mantenido un peso más saludable, digo no el idóneo, ni a lo mejor el médico me lo manda y todavía tengo que… tengo un sobrepeso, pero el poder venir y trabajar y hacer cosas por mí misma y decirle al otro que me ha funcionado, pues es uno de los objetivos que nosotros perseguimos. Es el trabajar con otros. Lo que es dentro de la comunidad, nosotros que le llamamos 12 tradiciones, que es una de las partes que nos ayuda, la primera tiene que ver con el bienestar común, que es la preferencia, el restablecimiento personal depende de la unidad de esas personas y que en comunidad pues les digo estamos haciendo cosas juntos y yo ya no me siento sola, al llegar ahí yo antes pensaba que nada más era yo la que tenía un problema y cuando yo me doy cuenta que no es así, ahí hay personas que me entienden completamente, suben y hablan de lo mismo que estoy sintiendo y ahora ya no me siento así como cuando yo iba que decían pero ya hágale así, y yo decía pero ¿cómo le hago? Ahí me dicen yo también siento lo mismo, eso me da aliento de poder salir adelante. Y bueno, que cada grupo es autónomo, que nosotros no tenemos más que el único requisito es de querer dejar de comer convulsivamente, es querer dejar, ni siquiera es dejar de comer convulsivamente, es querer dejar de comer convulsivamente. No sé tú, él. Nuestro objetivo es que nosotros aquí, entre nosotras, podemos arreglar el lugar donde estamos, cooperar entre nosotros, nadie financia la luz, el local, nadie, nosotras somos las que cooperamos para ese lugar y bueno, pues hay un comité, en este comité nosotros pasamos el mensaje, hay personas que están escribiendo las minutas, contestando los teléfonos, todo eso lleva el tener estos comités. Nosotros lo hacemos por gratitud. Entonces no cobran ni nada. No cobramos. Bueno, ahí habla del no profesionalismo. Nosotros, a pesar de que nuestra agrupación tenemos a lo mejor profesionales diferentes que pertenecen como agrupación, nosotros no somos profesionales de la salud, hablamos en base a nuestra propia experiencia y no estamos en contra de ninguna cosa, por eso dice ahí no controversias, nosotros no estamos ni en contra de ninguna opinión, nosotros les digo, vuelvo a repetir, hablamos de lo que nosotros hemos vivido y nos basamos más en la atracción que en la promoción, en este caso las personas de lo que nosotros hemos recibido, les compartimos cómo es que llegamos, cómo estamos ahora y cómo nos sentimos. Yo me siento muy bien de haber llegado, me siento feliz, me siento más útil, me siento que sirvo entre la sociedad. Algo que decía Edith, me sentía deprimida, me sentía que para qué hacer las cosas, no tenía caso, ya no nada más tenía que ver con bajar de peso o no comer y sí comer, sino yo tenía mucho que ver con todo lo emocional y toda mi vida. Y el anonimato a nosotros respetamos porque como hablamos de cosas que no nada más tienen que ver con la comida, pues ya hablamos de nuestras problemáticas personales ahí y ahí el anonimato tiene mucho que ver que todos no vamos y platicamos lo que nosotros hablamos ahí, se queda ahí en esas cuatro paredes. Nosotros tenemos nueve herramientas que ahí no vienen en el rotafolio, pero que ocupamos para nuestro restablecimiento. De esas, les puedo mencionar que son nueve, es el teléfono, las juntas, el anonimato, el servicio, el amadrinamiento, la escritura, la literatura y el plan de acción. Todas estas en conjunto, pues las hacemos y nos van ayudando a cumplir a lo mejor estas metas que nosotros tenemos. Bueno, pues qué interesante. Creo que nuestros amigos, nuestras amigas, principalmente fueron damas, que han tenido este programa, que queremos que satisfaga su inquietud. De todas maneras, vamos a poner una dirección electrónica a las personas que estén interesadas. Pueden acudir a comedores compulsivos anónimos. Oficina Intergrupal México. Oficina Intergrupal México. Están en Avenida Revolución 172, Departamento 3, Colonia Escandón. Y ahí con mucho gusto los van a atender personas no profesionales que tienen un problema y que pues están pasando el mensaje para que otros que sientan que tienen un problema de esta índole pues se interen al grupo y solo lo solucionen. Es una situación de todos los días, ¿verdad? No es de que ya entre hoy y ya mañana ya como bien y todo eso, ¿no? O el sueño de los alcohólicos entre un grupo, me enseñan cómo tomar y mañana como como caballero. No, pero sí detienen la enfermedad y bueno, pues aquí tenemos dos testimonios que sí funcionan. Y nosotros les agradecemos el favor de su atención y nos vemos el próximo lunes a las ocho de la noche con otro tema que se los haremos saber por el internet, ¿verdad? Así es, que yo creo que será la continuación también de ella poder hablar de bulimia, hablar de anorexia y bueno, teniendo su ayuda, pues de antemano agradecerla el que hayan venido y también poder hablar porque de las características propias de cada una porque sí son variables, ¿no? De acuerdo al trastorno que se esté viviendo. Bueno, pues los invitamos el próximo lunes a las ocho de la noche con su programa Adicciones. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!